El amor me quema O malea sin pala, o mate la noche samba El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza el cela El amor me quema La música suena La noche de cristales, belleza el cela O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba I have a reason to let you cry I can't forget when you said goodbye I'm like a bird flying in the sky I see your heart in the sky O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba Me gusta siempre tu amor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba O malea sin pala, o mate la noche samba Yo soy gitana papi, yo soy gitana papi Tú no me puedes amar Yo soy gitana papi, yo soy gitana papi Tú no me puedes amar Ah, 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 ah Oh, 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 oh Yo quiero explicarte que tengo, ya no quiero de hacerte daño Porque nadie puede robarte, robarte el arma Mi destino es, es andar, porque mi corazón tomado No se hace comprar, nunca dominar, no intentes amarme Gitana papi, gitana papi, gitana papi Tú no me puedes amar Yo soy gitana papi, yo soy gitana papi Tú no me puedes amar Yo soy gitana papi, yo soy gitana papi Tú no me puedes amar Tu me dices que yo te vuelvo, vuelvo loco Y quieres mi beso, y que nadie puede hacerte temblar el alma como yo Mi destino es, es andar porque mi corazón no me ha doblado No se hace comprar, nunca dominar, no intentes abararte Oh 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 Yo soy gitana papi, yo soy gitana papi, tú no me puedes amar Tengo que ser loca, sí, para vivir la vida, sí, esa es mi forma de vivir Tengo que ser loca, sí, para vivir la vida, sí, es mi manera de vivir Tengo que ser loca, sí, para vivir la vida, sí, esa es mi forma de vivir